Ante empresarios mexicanos y extranjeros, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que los jóvenes se convirtieron en el ejército del narcotráfico y nutren todos los días las estadísticas policiales en México, lo más grave es que en las actuales condiciones económicas del país, en realidad desde hace tres décadas los jóvenes han venido constituyéndose en el ejército de reserva del narcotráfico, manifestó el funcionario durante la firma del primer acuerdo del programa de jóvenes construyendo el futuro. Lee también, donde están los colaboradores que sobrevivieron a Colosio. Con el programa social promovido por Andrés Manuel López Obrador se busca otorgar una beca mensual de 2.400 pesos para que los jóvenes estudien y 3.600 para capacitación en centros de trabajo. A la firma del acuerdo acudieron Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, así como Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, CCE, entre las empresas que firmaron este pacto para darle becas a los Jóvenes están 3MM, ABB, ABI, Accendo, Aptitus, Acron, ADO, Aeroméxico, Afirme, AgriVest, América Móvil, Aspel Labs, AstraZeneca, Bachoco, Banco Mifel, Banco JP Morgan, Banco Azteca, Banco Inbursa, así como Banco of America, Merrill Lynch, Banorte IXE, Bayer, Bonafont, Cemex, Chedraui, Cinépolis y Citibanamex. También participa Clorox, Coca-Cola, FEMSA, Coca-Cola México, Colgate Palmolive, Del Fuerte, Costco, Danone, Del, Deuse Bank México, Diageo, Duracell, FEMSA, Gruma, Grupo BAL, Grupo Bimbo, Grupo Lala, Grupo México. Grupo Modelo, Grupo Peña Fiel, Herdez, HSBC México, José Cuervo, Jugos del Valle, Santa Clara, Jumex, Kelos, Kimberly Clark, La Comer, Liverpool, L'Oreal, Mave, Mars, Mexichem, Microsoft, Minsa y Mondelez. Otras firmas son Nestlé, Novartis, Oxxo, PepsiCo, Pfizer, Philip Morris, Procter.